Celia Lora, hija del cantante de roca Alejandro Lora, abandonó las instalaciones del penal femenil de Santa Marta, luego que sus abogados pagaron una fianza de 20 mil pesos y las autoridades de este centro penitenciario le dieron las facilidades para ser puesta en libertad. Los primeros informes señalan que Celia Lora salió en una camioneta oficial y luego cambió de vehículo, evitando así a los medios de comunicación que esperaban sus declaraciones.